Si tienes una DJI Osmo Pocket 3, vete corriendo a actualizarla ya mismo. Por cierto, este vídeo va a estar grabado entero con una. Ahora mismo me estoy grabando con ella. Quizás meta algún plano grabado con el iPhone, con el teléfono móvil, para que la veas a ella, pero claramente, cuando la veas a ella, está grabado con el móvil. Pero de resto, vamos a grabar el vídeo entero con ella para que veas la diferencia de la nueva actualización. ¿Por qué es tan importante esta nueva actualización que han puesto, que se hace por firmware? Es decir, actualizas la cámara y ya está, y cambia drásticamente el uso de la Pocket 3. Y es que si antes era ya prácticamente la cámara perfecta, ahora lo es más, y de hecho me gusta muchísimo más, y arreglan uno de los principales problemas que tenía esta cámara, que era no tener zoom o no tener un zoom bueno. Porque sí, esta cámara es fantástica, tiene 4K, 3K, todo lo que tú quieras, y además está estabilizada, como estás viendo, y además tiene buena profundidad de campo, por lo cual, para grabar vídeos es fantástica. Pero el principal problema es que el zoom es bastante malo y prácticamente nulo, es decir, no lo podemos usar. De hecho, vamos a ver cómo era el zoom antes y cómo es después de la actualización. Te lo voy a enseñar ya mismo. Vale, fíjate en el detalle sutil. Estoy grabando ahora mismo y antes lo que haría con el zoom sería clicar aquí. Esto es para mover el gimbal arriba y abajo. Y si clico aquí, con esto controlamos el zoom. Entonces, si yo hago zoom, aquí estaría. Y este sería el zoom de antes. Quizás no estás notando nada y se vale. Es un zoom digital normal. Pero es que si paramos la grabación, quito el zoom y le doy a estas pestañas que están aquí, este es el zoom nuevo. Y te voy a poner una comparativa para que veas cómo se ve la diferencia. A la izquierda tenemos el zoom viejo. A la derecha tenemos el nuevo. Ponlo a pantalla completa para que veas realmente las diferencias. Aquí te lo acerco un pelín más para que veas los detalles de la nitidez. Son bastante sutiles. Pero ahora vamos a ver otras. Vale, si ese plano no te ha convencido, porque quizás no hay demasiado detalle que ver, vamos a hacer zoom en un plano con letras, con algo que tenga bastante detalle para que veas la diferencia. Vale, este vídeo no está patrocinado, pero he encontrado un bote de gasolina de aceite. Es lo primero que he encontrado. Tienen bastantes letras desde grande hasta pequeña. Y nos va a servir perfecto para ver las diferencias. Mira, esto es grabando en 4K 30fps con el x1 normal como grabarías. Mira, me puedo acercar con el gimbal, todo lo que quieras. Pero a esta distancia vamos a coger y hacer zoom. Entonces esto sería un x2. Es más, me voy a acercar un poco para que con el x2 tenga el cuadro entero. Ahí lo estamos viendo. Este es el x2 antiguo. Y dirás, vale, ok. Y ahora vamos a pasar al x2 nuevo. Voy a parar de grabar. Y he activado el nuevo x2. Ahora sí estamos grabando con el x2 que nos da la nueva actualización. ¿Qué tal? ¿Ves alguna diferencia? Vamos a ponerlo lado a lado. Yo creo que aquí sí se ve bastante la diferencia, sobre todo si lo acercamos un pelín más. Fíjate la diferencia en las letras. Esto no queda aquí, porque además podemos hacer un x2 sobre el x2 que tenemos. Es decir, ahora podemos tener un x4 con la calidad que antes teníamos un x2. Lo cual está fantástico, porque podemos tener muchísimo más zoom a la calidad de antes y el x2 mejora muchísimo la calidad como acabas de ver. Vamos a ver ahora el x4. Vale, esto es grabando en x1 normal y le vamos a aplicar un x4 en digital en postproducción. Vale, esto sería un x4 en digital grabando con el x1 de la Pocket. Ahora esto es el x2 antiguo de la Pocket y le podremos aplicar un zoom digital x2 para ver la diferencia. Este es el x2 antiguo de la Pocket más un x2 digital para tener un x4 en total. Pero ahora estamos con el x2 nuevo de la Pocket después de la actualización y podemos hacer zoom hasta el x2. Y esto sería un x4 realmente. Así que vamos a poner la imagen normal con un x4 digital, la imagen con el x2 hecha un x2 y el x4 nuevo nativo de la Pocket. Para que veas la diferencia de zoom que tenemos, es una barbaridad. Nuevamente, fíjate en la diferencia de lo que sería antes y lo que es ahora. Podemos ver las letras muchísimo más nítidas. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha convencido? Yo creo que la diferencia es abismal y esto abre un nuevo mundo de posibilidades. Para mí, este cambio lo hace una cámara más perfecta de lo que era. Tenía algunas deficiencias y sin duda la principal para mí era el zoom, que no podíamos acercarnos a los objetos, pero ha mejorado notablemente esto. Si bien es cierto que no podemos activar este nuevo modo de zoom mientras estamos grabando, te enseño. Vale, fíjate, aquí me deja activar el nuevo modo de zoom, pero si estamos grabando, no deja. En cambio, si paro de grabar y lo activo y empiezo a grabar, ahí sí deja. Y esto se debe nada más y nada menos a cómo funciona la cámara, cómo es el sensor. Porque realmente el sensor de esta Pocket es más grande que 4K. Entonces, si ya activamos la grabación en el modo normal, al hacer el zoom, se pixela bastante porque estamos haciendo un zoom digital sobre la imagen ya en 4K. Por eso lo interesante es activar este modo justo antes de empezar a grabar, porque estaremos aprovechando el tamaño del sensor real. ¿Y por qué es esto? Porque hoy en día las cámaras suelen tener los sensores un poco más grandes porque les permite recortar la imagen y estabilizarla electrónicamente. Ahora bien, en esta Pocket creo que no es necesaria esta estabilización electrónica. La tiene, por cierto, tiene parte de la estabilización de DJI, pero como es un gimbal y ya está estabilizado, pues podemos prescindir de ella. Y sí, perdemos esto, pero tenemos una imagen muchísimo más clara porque estamos aprovechando todo el sensor. Entonces, es fantástico que DJI nos haya incluido esta actualización. Se nota que están escuchando a los usuarios y les importamos todavía incluso un año después. Aunque creo que también tiene que ver que ahora en enero o febrero de 2025 un montón de influencers, youtubers, tiktokers, instagramers, les ha dado por comprarse esta cámara porque se ha hecho súper viral en TikTok. Entonces, aquí DJI ha dicho, vamos a meter características nuevas que la gente la está comprando. Y creo que si ya se había hecho viral esta cámara y la estaba comprando muchísima gente por la calidad, la estabilización, etc. Con esta actualización debería hacerse muchísimo más viral y tener mucho más sentido comprarla porque la verdad nos ofrece muchísima más flexibilidad, más utilidad y mejor calidad. Pero claro, la lógica no nos suele acompañar en este tipo de eventos y es probable que no se vuelva a ser viral y nadie más la compre y esta característica no le importe a nadie. Y no viene solo esta función en la actualización, que ojo, si viniera esto ya sería fantástico y es más que suficiente para una actualización. La verdad es que es súper brutal. Pero bueno, también principalmente han añadido dos cosas más. La primera es la compensación de la respiración de foco o Focus Breathing Compensation, como lo quieras decir. Pero básicamente esto te interesa si grabas objetos y productos de cerca y cambias a plano de lejos. Si la quieres simplemente para bloquear, siempre a la misma distancia, no es algo que te vaya a afectar. Pero mira, te voy a contar las diferencias. Antes la compensación no estaba activada y pues es como si estuviera apagada. De hecho, si nos venimos al menú, mira, compensación de reexposición está activada. Le voy a dar a apagar y así es como sería antes de la actualización. Y entonces ahora vamos a probar a enfocar entre un objeto cercano y el fondo. Cercano y el fondo. Vamos a hacerlo. Objeto cercano, el fondo. Objeto cercano, el fondo. Objeto cercano, el fondo. Vale, y ahora vamos a activar la compensación para ver las diferencias. Activada. La cámara hace un poquito de crop in, precisamente para compensar esto digitalmente. Y ahora tenemos objeto en primer plano. Fondo. Primer plano. Fondo. Primer plano. Más cerca. Fondo. Y pues bueno, esas serían las diferencias. Quizás con la pantalla en grande las ves. Si estás viendo en un teléfono móvil, creo que no las aprecias. Pero esto te interesa sobre todo si quieres enfocar algo de cerca a lejos. Y esto te sirve para todo tipo de productos, unboxings y reviews. Y básicamente, otra de las características que han añadido es poder utilizar el modo webcam. Es decir, la conectas por USB a un ordenador, activa el modo webcam. Puedes emitir la imagen en los modos D-Log y M-Log. Lo cual, si tienes un entorno de producción con cámaras más grandes, etcétera, pues puedes incluir esta cámara en tu workflow. Y además tener una imagen en tiempo real en modo D-Log y M-Log. Para mí eso no es que me cambie la vida, porque si tengo una webcam no la voy a emitir en D-Log o M-Log. Pero para producciones grandes creo que puede estar bien esa opción. Y bueno, ya has visto las fantásticas noticias del Zoom de esta actualización. Así que vete corriendo a actualizar tu cámara. Pero no todo es un mundo ideal, un mundo de rosas, un mundo de color, porque esta actualización tiene su parte negativa. Bueno, realmente no es parte negativa, sino que es una función que le falta. Mucha gente se está dando cuenta que este Zoom no está disponible en los modos D-Log y M-Log. Este Zoom x2 nuevo nativo que se ve súper bien. Si estás grabando en los modos Log, no está disponible. Sinceramente no lo entiendo por qué. Creo que no hay ningún tipo de limitación física para que esto ocurra. Porque aparentemente los modos D-Log y M-Log no es que utilicen un factor de recorte diferente en el sensor. Y quizás por eso no está disponible. Pero bueno, estoy seguro que DJI estará trabajando en eso y nos escuchará. Así que cuanto más se lo digamos, mejor será. Y así podremos grabar en el x2 en modo D-Log y M-Log. Que es lo que quiere muchísima gente. Porque esta cámara hay muchos creadores que la utilizan con estos perfiles de colores para grabarse profesionalmente. Entonces no tener este nuevo x2 en estos modos, la verdad que deja a la cámara un poco desamparada. Porque los creadores que realmente la utilizan, pues no le pones esta característica. Entonces por eso me hace sospechar que DJI puso esta característica del x2 a base de que esta cámara se ha hecho muy viral entre influencers, tiktoker, instagramer. Así tienen esta nueva función y dejan a la gente contenta. Entonces el grueso del público está en gente que utiliza el modo de color normal, como lo estoy haciendo yo ahora para enseñarte esta actualización. Entonces han puesto el énfasis aquí. Pero creo y estoy seguro que DJI meterá esta actualización en los modos Log y D-Log con el tiempo. Eso sí, si no afecta físicamente al sensor de alguna manera estos modos, por lo cual sea imposible hacerlo. Pero si no están trabajando en ello, estoy seguro que pronto lo harán. Porque date cuenta que en esta actualización, además del x2, también nos han puesto la actualización de la webcam en los modos Log y D-Log. Por lo cual se ve que están trabajando en estas características también. Pero algo que no me cuadra es por qué no han puesto el x2 ya en el modo Log y D-Log de entrada. Pero quizás lo dejan para un futuro cercano para tener feedback de los usuarios, trabajar en ello y después contentarnos a todos nuevamente. Y así parecer que están actualizando todo constantemente. Eso o físicamente no se puede hacer el recorte con estos modos y tendríamos un problema. Pero bueno, solo es cuestión de esperar. Son buenas noticias esta actualización. Corre y vete a actualizarla ya. Y con eso terminamos este vídeo. Y además, si quieres ver cuándo la actualización del modo Log y D-Log tiene el x2 nuevo, suscríbete para que no te lo pierdas. Porque nada más lo tengas, haremos un vídeo actualizando con la situación. Espero que este vídeo te haya gustado. Te haya servido y te haya aclarado las dudas de la nueva actualización. Si no lo sabías y te has enterado o has aprendido algo nuevo, déjame un buen like y un comentario que te estaré respondiendo. Y nos vemos en el próximo fotograma.